Valeria, bienvenida a Paraguay, así de forma virtual, pero ya estuviste por acá en otras ocasiones. Sí, muchas veces, sí, sí, sí. Tengo muchos amigos también en Paraguay, me encanta. Te queremos un montón. Bueno, felicidades por este documental. Tuve el gusto ya de ver varios capítulos. Bueno, creo que ya vi, son cuatro, yo vi tres. Son tres, así que disfruta. Ah, bueno, ya vi los tres, vi todos. Son todos. Me emocioné mucho, sobre todo en esta época, Valeria, que todo es drama, ¿verdad? Es como que está de moda el drama, ¿verdad? Tener así un audiovisual tan positivo, que te deja tantas enseñanzas de una mujer que es tan conocida en todo el mundo. Te felicito por esto, es muy bonito. Ay, te agradezco muchísimo, Lucía. Sabes que tengo, como estoy, me siento muy feliz de finalmente poder estar presentando, lanzando el documental. Fue un trabajo muy lindo de, te diría, la idea empezó hace como tres años, pero bueno, digamos que los últimos dos años fue un trabajo primero como interno, ¿no? De buscar, ¿entendés? Recuerdos de muchos, fue de muchas emociones y bueno, después la recopilación de archivo y todo. Y ahora estoy como muy feliz y con muchas ganas justamente de sentir la devolución de la gente, ¿viste? Cómo llega. Así que escucharte decir eso me pone muy contenta. Y el tema de que no haya drama fue un drama, digamos, en el momento de, no, no fue un drama, pero fue un tema, ¿no? Porque claro, siempre cuando se empieza a construir una historia es como, buscas el, bueno, a ver, ¿dónde están los, el lado oscuro? ¿Dónde está el problema, el drama y todo eso? Y la verdad que estuvimos, no era que yo quiero ocultar algo, es que realmente estuvimos buscando, buscando y dijimos, bueno, hay sombras. ¿Sabes? Hay sombras. Que, por ahí, que tiene que ver con, sobre todo al principio de mi carrera, de la soledad, de la tristeza, de, ¿no? El irte, el irte. La noche también, ¿verdad? Las drogas que están por ahí, todo ese mundo que está, que te rodea. Hay sombras ahí de estar expuesta totalmente, la moda te abre la posibilidad y las puertas de tener acceso a un montón de cosas. Y bueno, entonces fuimos tocando también esos temas de sombra, pero en realidad yo creo que, como vos decís, es una linda historia. Es una linda historia, pero que hay una construcción. No pasó porque sí, no se dio por casualidad, no se dio de suerte. Hay una construcción, entonces me parecía interesante como esto, contar, bueno, ¿cómo yo fui construyendo mi historia? ¿Cómo pude equilibrar el trabajo de modelo profesional con mi familia? ¿Cómo trabajando con mi cuerpo pasé por cuatro embarazos, ¿entendés? Y volví. ¿Cómo se hace para mantener una relación, ¿entendés? Con el mismo hombre durante 33 años. También el tema este, ¿no? ¿Cómo mantener una relación de pareja durante tantos años y en un trabajo donde estás tan expuesta como el mío? Él, ¿cómo se ha sentido toda esta vida siendo el marido de, ¿entendés? Que vivimos en una sociedad muy machista y estamos hablando también de hace mucho tiempo atrás, que no es lo mismo que hoy, ¿entendés? Hoy, los papás de hoy, la gente joven, o sea, con la boca en la casa, con mucho más presente, a nosotros nos criaron de otra manera, y bueno, y estamos en un proceso de cambio, pero bueno, para mí está buenísimo que como que intentamos tocar distintos temas, siempre desde mi lugar, desde mi historia, mi experiencia, pero ojalá que esto sea inspirador y que le pueda servir a un montón de gente joven. Yo creo que sí, inclusive, bueno, sí hay un drama, que es lo que le pasó a tu hijo, pero ni siquiera eso estuvo como dramatizado, o sea, no te pusiste en el lugar de víctima, sino al contrario. No, pero me parece que, mira, esto justo pasó cuando estábamos filmando y entonces fue también un tema, lo ponemos, no lo ponemos, ¿qué hacemos? Y también me parece que era una manera de esto, de tocar el tema de cómo nosotros vivimos el hecho de ser públicos en familia, ¿entendés? Y ahí es una vez más lo importante del valor de la familia. Es decir, no importa qué es lo duro que atravieses en la vida, ¿entendés? Los vínculos más fuertes y más cercanos son los que te sacan adelante, ¿entendés? Es atravesar esto juntos, poder acompañarnos, poder tener vínculos fuertes, en mi caso fue la familia, pero por ahí en otro caso no hay, ¿entendés?, familia, pero hay amigos, hay tío. El tema de los vínculos fuertes son los que te mantienen los pies a tierra, son los que te acompañan y te sacan de ese pozo, de ese agujero. Y bueno, eso es muy importante porque eso también se construye, no pasa porque sí, ¿entendés? O sea, no es que uno tiene relaciones fuertes de un día para el otro, eso se va construyendo también con los años. Claro, que es también lo que vemos casi al final, ¿verdad?, que volvés, ¿verdad?, a tu ciudad y están tus amigas y te casas con ellas. Sí, es precioso, es realmente hermoso. Bueno, pero, a ver, son muchos años, ¿verdad?, estamos hablando de 50 años, más o menos resumidos en tres capítulos, es un trabajazo, ¿verdad?, ¿te sentaste vos con los guionistas?, ¿cómo fueron armando todo eso? Sí, primero hubo todo un trabajo mío, digamos, con una coach, un trabajo interno, yo no soy, bueno, ahí lo dejo claro, no soy de psicoanálisis, o sea que no tengo años de psicoanálisis, tengo muchos años de entrevistas, y entonces es mi manera de... Bueno, no sé, también me ha servido así, entonces yo digo a esta altura de la vida, ¿para qué vamos a cambiar?, pero bueno, no soy, no tengo mucho psicoanálisis encima, entonces, bueno, he trabajado con una coach, esto de buscar, ¿entendés?, como, sobre todo, ¿qué me pasaba a mí en ese momento?, ¿entendés?, yo me acuerdo, yo me acuerdo que estaba en el desfile, me acuerdo que viajé, me acuerdo que estaba en el hotel, me acuerdo que me peleé con tal persona, pero lo importante era tratar de encontrar las emociones de cada momento, ¿estás?, ¿cómo lo vivía yo realmente?, ¿qué era lo que me pasaba?, entonces, primero, este, un trabajo de interno, después, este, sí, empecé a trabajar con una guionista, que era esto, charlas y charlas y charlas, fue un trabajo de un día, obviamente, fueron muchas charlas, muchas charlas, de, ¿viste?, de recontar y contar y contar y contar, este, un poco, mi historia, momentos, para que ella de ahí pueda armar una, un guión, y, bueno, y después fue mucho también trabajo con, con el director, con Juan, yo al principio dije, esto no lo puede hacer un director joven, porque, porque yo necesito a alguien que conozca el personaje Valeria, que lo quiera, que lo, y al final, bueno, es un chico joven, 20, ¿cuántas horas tienes tú? Yo, yo tengo 43, o sea, que todo lo que ibas viviendo, viendo tu, me sentí súper identificada, yo viví, viví todo tu proceso, todas las tapas que, todo lo que veía, las revistas, todas, me las acordaba perfectamente, las tapas, todo, es fabuloso. Bueno, eso también me pasa mucho, ¿no? Bueno, bueno, Juan se involucra, se mete, y obviamente hace un trabajo de investigación muy bueno, se mete en el tema, y también creo que, que también le da un aire fresco, una visión diferente, está buenísimo, así que, bueno, estamos muy contentos con el, digamos, el trabajo en equipo, porque hay, la verdad, que un montón de gente involucrada detrás de esto. Y me encanta esto que decís también, porque me parece que al hablar, como, nada, se cuenta, pasamos por varios años, me parece que esto que te, la gente le va a pasar cuando, ay, te acordás del casamiento, yo estaba en la casa de mi abuela cuando lo estábamos viendo, esa foto, yo la tenía pegada en la carpeta de cuando iba al colegio, o, desde que, vas a, cada uno me parece que va a poder como revivir parte de su propia historia, ¿entendés?, a través de cosas que yo cuento de mi vida. Y que eso está lindo, porque eso, yo me siento, en definitiva, que realmente yo he crecido con un montón de generaciones, ¿entendés?, que hemos crecido junto, y que hemos, nada, transitado junto, entonces, ahora cuando yo cuente mi historia, muchos yo creo que van a revivir parte de la suya también. Así me pasó a mí, cuando la vi ayer con mi marido. Bueno, yo seguiría hablando con vos muchísimo, porque te admiro, y me encanta todo lo que venís haciendo, y sobre todo, esa familia que tenés, que la construiste, nos queda poco tiempo, quiero que invites a la gente de Paraguay, ¿verdad?, a que esté pendiente al 8 de octubre, y para que vea esta maravillosa serie. ¿Cómo que no?, invito a todos, a toda la gente de Paraguay, el 8 de octubre, a estar pendientes ahí en Paramount Class, que se estrena Valeria Massa, Un Sueño Dorado, que es mi sueño dorado, y que he trabajado muchísimo para poder compartir mi historia con todos ustedes. Así que, yo estoy. ¿Vos? ¿Estás? Te espero. Me encanta, Valeria, muchas gracias. También, nada más decirte que me encanta el ejemplo que das, sobre todo, y que tantas cirugías, que es tan peligroso todo, y vos siempre, así, tan natural, sos maravillosa. Ayer me estaba mirando, y digo, escúchame, con tanta risa no hay botox que aguante. No, no, pero sos un ejemplo hermoso, en serio. Felicidades, este hermoso trabajo, y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.